¿Vas o medio lleno? ¡Es genial que puedas trabajar con tu fotógrafo! Sí, él hace que incluso las tomas más mundanas sean divertidas Y ahora que puedo estar en una foto con todos mis amigos Amigo Si quieres una foto, solo tienes que preguntar ¡Chis! ¡El de nuevo! ¡Tú estás maldita, Yuleka! Esta vez resultará Puedo sentirlo en el fondo de mi corazón ¿Por qué estarías maldita? Cada vez que alguien me toma una foto, algo sale mal Esos fueron solo accidentes, Yuleka ¿La paloma? Bueno, eso fue bastante malo No te preocupes, nos aseguraremos de que todo vaya bien Gracias Foto espontánea Mira, Sabrina Los bebés están en primera fila ¡Ey, macosos! ¡Traten de no chupar su pulgar en la foto! ¿En serio? ¿Qué te pasa últimamente? Tú, tú, tú y tú Fila posterior Espere ¿Yo? Perdón, pero pertenezco al lado de Adrian ¡Ah! Tú otra vez Aún usando pantalones blancos Ya veo ¡Ah! Todos los demás ¡Ah! Entre las ofilas de allí ¡Oye! Eso te incluye a ti, Yuleka ¿Ah? Sí, Yuleka ¡Oh, sí, Yuleka! ¡Vamos, Yuleka! ¡Ven, Yuleka, aquí! Aquí hay un sitio, Yuleka ¡Ven! ¿Por qué todo el mundo está haciendo un gran escándalo por ella Cuando yo soy la que está teniendo una crisis? Porque tu crisis es solo una rabieta exagerada Déjanos tener un momento agradable, Chloe Ojo por ojo ¡El lugar donde me pusiste es inaceptable! ¡Muévete! ¡Ja! Ya basta Así es, Yuleka No dejes que te empuje ¡Oh! ¡Nadie te preguntó! ¿Es en serio, Chloe? ¿No tienes vergüenza? ¿Vergüenza? ¡Vuelve a tu lugar! ¡Me avergüenzas, Chloe! ¡Increíble! ¡Excuseme! Necesito otra batería ¿Puedo ir al baño? Está bien, pero date prisa ¡Asegúrate de que Yuleka no vuelva! ¡No! ¿Qué acabas de decir? ¡No quiero hacerlo! ¡Inutile! ¡Lo haré yo misma! ¡Señorita Bustier! Esto es lo que obtienes por imponerte en mi camino Y con suerte te convertirás en una kuma para que pueda lucirme como Scarlet Lady Fotografía Fotografía Bien, tome la foto Chloe, quítate de encima ¿Dónde está Yuleka? ¡Bah! ¿A quién le importa? Lo importante es que estoy en el lugar correcto Digan... Spaghetti ¡Espere! Tenemos que volver a tomar la foto ¿Ah? ¿Para qué? Yuleka no estaba en su lugar Y definitivamente no estaba mirando la cámara Chloe me pisó el pie Señor Damocles ¿No hay otras 16 clases esperando su turno? Ah, sí Siguiente, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué vergüenza, Chloe! ¡Ah! ¡Oh, mi pobre Yuleka! Me perdí la foto, ¿verdad? Podemos volver a tomarla Marinette estaba diciendo Solo olvídalo, Rosita No ver cara a cara ¡Ah, Yuleka está encerrada en el baño! ¡Ella realmente está maldita! ¿Ah? Sí Y el nombre de la maldición es Chloe ¿Sabes? Si la foto desapareciera El fotógrafo tendría que volver a tomar la foto Me gusta como piensas, chica Es increíble, Marinette Pero... ¿Por qué desaparecería la foto? Oh, dulce niña de verano Te voy a corromper ¿Ah? ¡No dejaré que arruine mi foto con Adrian! ¿La foto dónde te aparta de él? ¿Hm? ¡Eso es! ¡Has sido un bicho raro todo el día! Vas a compensarme deteniendo a Dupine Shake ¿Entiendes? No, gracias La última vez terminé con una caja trapa como brazalete Déjame saber cómo te va ¿Es que se mua? ¿Qué pasa con ella? ¡Totalmente ridículo! Entró en razón Si tuviera que adivinar Llamar la atención La cámara debería estar aquí Mientras todo el mundo está almorzando ¿Qué está pasando? Atraparé a ese cerebro de guisante con las manos en la masa Es hora de enfrentarse a la ladrona Oh no, Marinette Sí, mi guía Me estás convirtiendo en una criminal Buenos días ¿Quién eres tú? Nadie volverá a sacarme de una foto nunca más A partir de ahora Todos van a notarme Todo el mundo sabrá ¿Quién soy yo? Pronto Pronto el mundo se va a enterar de quién soy No tienen que preocuparse Mi único objetivo es Chloe Bourguard Periodista Vamos a brindar ¿Quién no ama un cambio de imagen extremo? ¡Por favor, para! ¿Rosita? No interfieras, Rosita Sé que eres tú, chuleca Y sé que esta gente no te hizo daño Tienes razón Debería ir primero por mi verdadero objetivo ¡Espera! ¡No es lo que quise decir! ¡Wow! Esto es raro ¡Adrian! ¿Ah? ¡Chumba! Reflecta Bloquea las salidas para que nadie saliera ¿Qué haremos? Ella está detrás de Chloe ¿Quién está detrás de Marinette Por intentar que se vuelva a tomar la foto? Probablemente están atrapadas en la oficina del director Voy a pedir ayuda Buena idea En el baño Entendido ¡Oh no! ¡La dirección! ¡Hey! ¡Harley Queen! Halloween fue el mes pasado ¡Es Reflecta! ¡Reflecta! ¡Ya tiene su atención! ¿Ahora qué, Cat Noir? ¡Oh rayos! ¡Ahora no puedo librarme de su atención! ¡Flag! ¡Garras dentro! ¡Ah! 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 Mantenga a salvo esto por mí ¿De acuerdo? ¡Te encontré! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.